¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! Me queda otro de este suelo, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a seguir buscando. ¡Oh! ¡Oh, vamos! ¡Increíble! 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 No se pongan nerviosos. ¡Ey! ¡Está hecho! ¡Aplausos, gente! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡La portada! ¡Vamos! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Gracias, Chiawati! Lo he matado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira a ellos! ¡Más grande todavía! ¡Venga! ¡¿Qué?! 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 ¡Más grande! ¡Vamos! Me enumujará ¡Más grande! ¡¿ voila?! ¡¿qué?! ¡No puedo hacerlo! ¡¿qué?! ¡¿sí?! ¡¿qué?! ¡¿hi?! ¡¿ qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué haces ahí abajo? ¿Cómo? ¿Qué haces ahí abajo? ¿Qué haces ahí abajo? ¿Qué haces ahí abajo? ¿Qué haces ahí abajo? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces ahí abajo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo para el Hockey! ¿Tiro, sato? ¿Eso que es? Mira, 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 que vas hasta los frames, tío Que no puedo Hay tantas cosas en pantalla que vas hasta los frames Mira, mira, mira Que cabrón, tío, como... Pero normalmente estoy streameando Normalmente estoy streameando ¡Vamos! Dios, esto es la hostia, tío Mira, 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 gente, como le estoy... Mira, gente, como le estoy dando, eh Venga, ¿Jugamos a Arteni o no? ¿Jugamos a Arteni o no? ¿Estaba jugando a Arteni o no, gente? No sé, cuyo, que ha pasado A eso ahí, a eso algo raro ahí, eh Luego te digo yo que soy para armear el chocolate ¡Oh! 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 ¡Están tocando casi los mismos ítems que a mí! ¡Oh! ¿Gente? ¡Alguien que le corte la luz! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! ¿Y eso TP? ¿Delirium, estás bien? ¿Estás bien? ¿Eres tú? Bueno, adiós a mis dos cariobos Yo confío en esa banda ¿Cómo hemos recuperado este? Dame ese dólar, tío Madre mía, contramadre, la que vamos a liar Bueno, si es que... Esos D-A-M-A-C-S, papá Madre mía ¿Dónde vas con la velocidad? Mira la vida ¿Qué le ha pasado, Delirio? Se ha matado, Paco ¿Qué le ha pasado, pobre Delirio? Tiene una repetición El bar, gente Yo no le he pegado tanto No, cuando... No, cuando se... Hemos sido engañados Sí, 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 sí Mírala Guapa ¿Tú quieres mirarle un saludito a tu gente o no? ¿Tú quieres mirarle un saludito a tu gente? Venga, venga, espérate, espérate Vamos a hacer que hable, vamos a hacer que hable un poquito ¿Tú quieres saludar o no? ¿Sí? Venga ¡Sí, todo eso! Espero que seas verdad que me hayan troleado Hizo ¿Tú quieres saber? No, 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 no... Escucha la cosa Oh, ¿entro? WTF jesus love you can't see me love you si es isaac es el hijo de edmund que nacia de isaac es el hijo de edmund y se teoriza que esa cancion la canto antes de morir en el cofre esta buenisimo que buenisimo que buena eh valio la pena la verdad valio muchisimo la pena mira y se esta acabando el aire se le esta acabando el aire y se cuesta todo jesus love you can't you see